Querría simplemente aprovechar la oportunidad para agradecerles en primer lugar que hayan participado en este que no es un objetivo en sí mismo hacer este encuentro, como todo lo que tiene es un proceso un proceso que va poquito a poco, que va intentando dar a conocer restaurantes, lugares de comida, espacios que son importantes en sí mismos no solo porque generan empleo, no solo porque dan trabajo a una familia o a un grupo de familias, de personas que trabajan en el local. También generan los restaurantes y ese es nuestro objetivo, con el tiempo una sinergia, que el venir a un restaurante pueda ser también una manera de venir al municipio y por lo tanto de conocer el municipio, de poder comprar cualquier otro producto en cualquier otro lugar de Yadizora, el que se conozca el pueblo y que uno decida volver en otra ocasión. A menudo los restaurantes pueden ser y se pueden convertir en verdaderos dinamizadores de determinados núcleos de determinados barrios y eso es importante. Antes saludaba a algunos amigos de Fonsalía pero hablo de Fonsalía como podría hablar de cualquier otro núcleo más pequeño. Hablo de Fonsalía porque es quizás un ejemplo paradigmático, paradigmático sea el núcleo, lo es el de la costa más pequeño y sin embargo los visitantes que van allí, si quitamos los familiares, es porque van a algún restaurante a Fonsalía. Lo mismo podríamos decir otros visitantes que van a otros barrios y es precisamente porque allí hay un restaurante. De ahí la importancia de ir poquito a poco dando paso en el camino de dar a conocer la oferta que tenemos en el municipio. Nosotros no nos damos por satisfechos con esta experiencia. Es una experiencia piloto que va poquito a poco para ir creando una plataforma cada vez mayor que le dé más promoción al sector, que nos permita divulgarlo, ya sea de manos del Cabildo, ya sea a través de otras iniciativas en las que está trabajando el Ayuntamiento, de promoción exterior, de poder hacer una guía del municipio, una guía gastronómica que podamos publicar y publicitar también en el futuro. Porque al final dinamizar la economía y desarrollar un municipio es el resultado de la suma de muchos elementos y desde luego uno que siempre funciona y es el de la gastronomía. Yo antes comentaba como anécdota que habitualmente el primer kiosco que suele llenarse de visitantes cuando celebramos la feria de artesanía es aquella donde se venden productos gastronómicos, donde hay algo para comer y es que somos así. Y eso sí que tiene gancho. Tenemos que aprovechar ese gancho para entre todos intentar fomentar algo tan complicado y para los que no hay recetas mágicas como es la promoción económica de cualquier lugar, en este caso cualquier barrio de nuestro municipio. En ese trabajo estamos, estamos haciendo pequeñas pruebas, parece que la experiencia está siendo satisfactoria y esto nos vale como experiencia para que el año próximo pues tengamos nuevas propuestas que hacer, esto se amplifique, esta iniciativa se amplifique y pueda llegar a muchos más y sobre todo el gran intento, que esto no es un encuentro de amigos, esto es la intención de que el resultado de esta experiencia luego sobre todo lo podamos volcar a la calle, la gente se pueda enterar, lo demos a conocer. Es un trabajo más duro, pero ese es el único de verdad efectivo, dar a conocer la experiencia, las ofertas que tenemos en el municipio para que se animen los de aquí y los de fuera de poder compartir en una mesa pues los sabores de Yadizora. El Digital Sur punto com, la mejor opción en información.